Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz La Turcoglu se divirtió mucho con sus amigos en el concierto de Yalm el fin de semana. El concierto se llevó a cabo con la participación de amigos cercanos del famoso artista. Turcoglu declaró que el concierto fue una sorpresa especial para él. Este fin de semana fue un momento muy especial. Nos divertimos mucho con mis amigos y lo pasamos muy bien. Mis amigos me han preparado una sorpresa muy especial. El concierto estuvo acompañado de sesiones de fotos de los allegados del famoso cantante, música, baile y conversación. Durante el concierto, La Turcoglu cantó las nuevas canciones de su favorito Yalm con sus amigos y tuvo momentos inolvidables. Al final del concierto, Turcoglu enfatizó que lo que vivió el fin de semana fue muy especial. Este fin de semana se unió a mis recuerdos muy especiales. La pasé muy bien y me divertí mucho. Fue muy valioso para mí compartir esta diversión con mis amigos, dijo. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La Turcoglu se encuentra entre los nombres que llaman la atención tanto por su belleza como por su postura en el mundo de las revistas últimamente. Se sabe que La Turcoglu ha sido seguido de cerca por muchos jóvenes Playboys recientemente. La Turcoglu parece haber robado los corazones de los Playboys con su belleza y postura. Según los informes, se afirma que los Playboys intentan estar cerca de La Turcoglu, y constantemente le envían flores para pasar tiempo con ella. Hubo noticias sobre La Turcoglu de que tuvo relaciones antes. Sin embargo, esta noticia reciente muestra que él está en el centro de mucha más atención. La Turcoglu disfruta de su tiempo de soltería. Tras el fin de la relación de la bella actriz con Halil Ibrahim Yehan, sus fans siguen siguiendo de cerca a quien entrará en su vida. La noticia de que un empresario que siguió de cerca a Sila en el concierto que tuvo lugar el fin de semana estuvo en el concierto, ocupó un lugar amplio en la prensa sensacionalista. Se supo que La Turcoglu no respondió positivamente a la propuesta del joven empresario, quien había reunido a sus allegados para conocer a Sila durante mucho tiempo. Se afirmó que la razón de esto era que el joven, conocido como Mujeriego en la comunidad, no confiaba en Sila Turcoglu. Además de todas estas acusaciones, se habla de que Sila Turcoglu no quiera aparecer en la prensa sensacionalista con alguien conocido por su coquetería. En las imágenes de Sila Turcoglu bailando con sus amigas en el área de conciertos, se ve que un joven no puede apartar los ojos de Sla. Hay quienes afirman que la persona que se ve mirando hacia Sila en casi todos los fotogramas es el hijo de un famoso hombre de negocios. Sin embargo, no puede o no quiere dar su nombre claramente en las páginas de la revista. Incluso se afirma que el joven, que quería hablar con Sla Turcoglu después del concierto, trajo a su amigo en común Serkat Peker. Vayamos a otra afirmación sobre el día del concierto. Supuestamente, Jalil Ibrahim fue uno de los que llegó al área de conciertos en Yeihan para encontrarse con Sla. Hay páginas de revistas que afirman que Jalil Ibrahim Yeihan, quien vino al concierto de Yal con su amigo cercano Ali Sangunay, habló con Sla Turcoglu por un corto tiempo. Sin embargo, aunque todavía no podemos confirmar si estas afirmaciones son ciertas, se afirma que las imágenes se publicarán muy pronto. Esperamos ver nuevas imágenes de Jalil, Isla desde la sala de conciertos lo antes posible. La continuación de este amor nos hará muy felices. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!